Muy buenos días, miércoles mitad de semana y déjenme le comento que el pronóstico para el día de hoy es que se esperan mañanas frescas para que lo consideres si sale temprano desde tu casa. Esto debido al frente frío número 48 que va avanzando hacia el noroeste del país y que estará ocasionando aquí en el estado de Chihuahua aumento de nublados y mañanas frescas, tardes calurosas y noches templadas. Y en estos momentos en la capital del estado el termómetro registra una temperatura de 13 grados y se esperan temperaturas mínimas que llegarán a los 14 grados, las máximas llegarán a 30 grados, tendremos cielo completamente nublado y vientos de hasta 11 kilómetros por hora. Para los próximos tres días, para este día jueves, la temperatura oscilará entre los 10 y 23 grados con cielo completamente nublado, pronóstico de tormentas dispersas. El día viernes las temperaturas mínimas marcarán los 8 grados, las máximas llegarán a 29 grados y tendremos cielo completamente nublado. Para el día sábado se esperan temperaturas agradables, ya que las temperaturas oscilarán entre los 9 y 30 grados con cielo completamente despejado. En estos momentos en la frontera norte del estado de Chihuahua, la temperatura actual es de 13 grados y se esperan temperaturas mínimas que marcarán los 12 grados, las máximas llegarán a 28 grados, esto será a partir de las 12 del día, tendremos cielo completamente despejado y vientos de hasta 13 kilómetros por hora. En el municipio de Hidalgo del Parral, el termómetro en estos momentos registra una temperatura de 12 grados y se esperan temperaturas mínimas que marcarán los 13 grados, las máximas llegarán a 28 grados, tendremos cielo parcialmente nublado y vientos de hasta 11 kilómetros por hora. Para el municipio de Delicias, donde se ubica la zona centro del estado de Chihuahua, el termómetro en estos momentos registra una temperatura de 14 grados y se esperan temperaturas mínimas que marcarán los 16 grados, las máximas llegarán a 31 grados, tendremos cielo parcialmente nublado y vientos de hasta 13 kilómetros por hora. Para la región manzanera del estado de Chihuahua, la temperatura en estos momentos es de 12 grados y se esperan temperaturas mínimas que marcarán los 14 grados, las máximas llegarán hasta 30 grados, tendremos cielo parcialmente nublado y vientos de hasta 11 kilómetros por hora. En el municipio de Madera, la temperatura en estos momentos es de 7 grados y se esperan temperaturas mínimas que llegarán a los 6 grados, las máximas marcarán tan solo 24 grados, tendremos cielo mayormente despejado y vientos de hasta 13 kilómetros por hora. Para la región noroeste del estado de Chihuahua, la temperatura en estos momentos es de 10 grados, y se esperan temperaturas mínimas que llegarán a los 9 grados, las máximas marcarán tan solo 24 grados, tendremos cielo completamente despejado y vientos de hasta 13 kilómetros por hora. Hasta aquí el reporte del tiempo. Continuamos con más información. Regresamos contigo. Regresamos contigo.